¿Qué hay pa' comer? ¿Qué tal a toda la gente bonita? Sean bienvenidos a un video más, un videazo más de su deliciosa sección llamada y titulada ¿Qué hay pa' comer? El día de hoy pues es ya casi fin de semana, es buen día para poder deleitarse unos ricos mariscos Como ya se pudieron dar cuenta en el título del video, el día de hoy iremos a Mariscos Gradillas Me encuentro en este instante pues aquí en el centro histórico de Tepic, un lugar que me recomendaron que está aquí céntrico Y bueno dije, tengo oportunidad de ir, no puedes aprovecharla, así que no se despeguen y ¡acompáñenme! Bueno amigos pues ya nos encontramos aquí en Mariscos y Michelas Gradillas De verdad no saben las cosas deliciosas, no tienen una idea de cómo está oliendo en este instante De verdad que este lugar vale la pena venir, les repito está aquí en el centro histórico de Tepic En calle Querétaro número 122, aquí les repito otra vez en el centro histórico de Tepic Para la gente que a lo mejor estaba en algunos instantes antes, este lugar estaba en otro domicilio Pero aquí muy cerquitas pues ahora está Querétaro 122 para que se vengan De verdad que huele muy rico, me dijeron Beto no puedes dejar de comer aquí en este lugar la tostada especial Que es la que vamos a probar, de verdad no tienen una idea del sabor y es más se las presento Vean a ustedes, esta es la tostada especial, que rico de verdad, delicioso Bueno mi gente pues chequense nada más esta belleza Lo que nos vamos a degustar, de verdad no tienen idea de cómo se ve, lo rico que se ve la tostada especial Me dicen que es la, ahora sí que de las más pedidas de aquí, la que la gente ahora sí que prefiere Y es lo que vamos a alejarnos, ahorita vamos a decirles de verdad que tan rico está Si está tan rico como se ve Y pues bueno, vamos a la mejor parte del video La más suculenta, la más deliciosa, chequense nada más Es que no tienen idea de cómo estoy salivando en este instante Así que, un huechito Les voy a decir una cosa, que alcanza a percibir en el sabor de los mariscos Es que si son mariscos frescos, fresquecitos Ni siquiera les pregunte que tenía esta tostada, pero de verdad chequense Esta tostada es imposible que te la puedas comer Me parece caramándola porque está demasiado grande Pero, así Bueno, me dijeron Beto, tienes que dar la información completa Tiene camarón cocido Camarón crudo Ceviche de pescado Y esto Que están viendo aquí, está delísimo Que no tienen idea de cómo me lo estoy saboreando Es pulpo Así que, papá dentro Chéquense mi gente Ya pusimos camarón cocido Camarón crudo Pulpo Cebollita El limoncito Esto no debe hacer falta Y le vamos a poner por acá Una salsita verde No tienen ni idea De lo que estoy Sufriendo En este video Con permiso Por supuesto Que con unos mariscos No puede faltar Una rica michelada Con clamatito Limón Sal De verdad Se están dando cuenta Cómo se ha preparado esto ¿Quién esensitive? Sí Díganla 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 y Díganla De fiesta La bueno pues aquí el vídeo de verdad espero que les haya gustado sinceramente qué cosas tan deliciosas comimos ahí marisco de gradilla esa tostada especial de verdad que está súper deliciosa se los recomiendo vayan a visitar ese lugar pidan esa tostada de verdad no se van a arrepentir yo aún me siento demasiado lleno y pues bueno les quiero decir algo estoy grabando desde aquí desde dentro de una casa porque venía caminando iba a grabar y chequen se está la tormenta lo que da y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo espero que les guste ya lo saben dejen su like su comentario de esas cosas fregonas que solamente ustedes saben hacer nos vemos en la próxima chao bye babies